¡Ajá! Documento subversivo de eso, ¿eh? Eh, tú sabes elegirme, hija. Esta estrellita, ¿de qué son, socio? Soy el prefecto González de la Prefectura de la República de Cuba en armas de tu coloro macho. Y al considerarme ipso facto, prisionero de guerra, exijo que se respete esta condición y se me trate como a tal en tanto y en cuanto no se presente el recurso in situ del avias corpus. ¡He dicho! Lo que te vamos es a tasajear, chiquitico. ¡Impreciado! ¡Mariquita! ¡Hijo de perra! ¡Pepe! ¡Pepe! Diga, coronel. ¿Dónde están mis botas? Las tienes puestas, mi coronel. ¿Ah? ¡Pepe! Sí, mi coronel. ¿Y mis pantalones? Los están planchando, coronel. Ni bajo fuego de cañón lo había visto tan nervioso al coronel, compay. ¿Cómo va la cosa? ¡Ay! ¡Ya llegó el general! Mi canto eleva sus notas. Voy a cantar una décima de mi inspiración, general. Como si lo hubieran partido ahora, es bolo de carga. Ah, gracias. No se case nunca, compay. No se case. Bueno, que empiece esto, ¿no? ¡Ay! ¡Un momentico! ¡Un momentico! Entre cielo y serranía, mi canto eleva sus notas, por la unión de los patriotas. Y el prefecto, salió para acá antes que yo. ¿Quién, quién? El prefecto, que no tiene que cazar. Los rayadillos acuraron al prefecto. ¡Chao, prefecto! ¡Dere un toque! ¡Muy, ay, a dos! ¡Busen! ¡Ama! ¡Preparen! ¡Fuego! ¡No! ¡Se me olvidó! ¡Apusten! Vamos otra vez. ¡Preparen! ¡Apusten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Apusten! ¡Fuego! ¡Viva Cuba Libre! ¡Enemple y Sultra! ¡Ya está aquí! Bien, señores. Damos inicio a la ceremonia de noxias. ¡Listos para salir! ¡Caray! Los pliegos de asiento e incidencias civiles están en manos de los autócratas. ¿El qué? ¡Que libro para ahora lo tienen los panchos! ¡A cara! Bueno... ¿Y qué? ¡El libro, muchacho! ¡Sin libro no hay boda! ¡A cara! ¡Oh, tú! ¡Este libro es importantísimo! ¡A re 10! ¡Tiene una lista de nombres de todos los guajiros mambices de la zona! ¡Mambices! ¡Bajo fuego de numerosos misurrectos! ¡Damos fe! ¡Que no dejaremos que se lleven el maldito libro! Susto, Jolín, muchos tiros entrando, mambices también entrando, apodéranse libro y retiran a la desbandada, tose, tose y punto Prepare los batallones, los haré puré de talco ¿Cómo que no se puede proceder? A lápiz imposible, general, los folios son legales y procedentes solo si se formalizan escritos a tinta ¡Tinta! 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 Aquí, aquí hay tinta A cara ¡Tinta! ¡Alto a la marcha! ¿Qué son esos disparos? El portín allá abajo está, envuelto en llamas, mi señoría ¡Josú! ¿Qué se han llevado ahora? El papel secante de la oficina Y tinta La tinta propiedad de su majestad Mirad Hasta un niño de teta podría seguir su rastro ¡Los haremos! Tú sabes Oiga Yo pensé que no llegábamos Y según las facultades Que me otorga la República de Cuba en armas Damos comienzo a la ceremonia ¡Colonel! ¿Acepta usted por esposa A la Capitana María Silvia? Sí, acepto ¿Y usted? Sí, acepto Entonces Los declaro Marido Y mujer Yo no me rindo Y a un día yo pelea brindo Por Silvia y mi coronel Yo no me rindo Más 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 MVP Gracias por ver el video.